Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número más 39-339-6754-125. Y aquí hay uno, Mariela Ordóñez González, desde el distrito, desde la Ciudad de México. Para vos, Mariela, un grandísimo abrazo. Y aquí hay otro, Jorge Martínez, desde La Paz, Bolivia. Para vos, Jorge, también. Un grandísimo abrazo. Y ahora nos vamos a... ¡Gracias! 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 Tira! ¡Tira para arriba! Tira! Si no ves la salida... ¡No, no, no! ¡No importa tu voz! ¡Tira! Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, tu abuelo de amor Y tu abuelo es tu ciudad, tira, tira ¡Perú! 9 horas 21 minutos en Lima, Perú Hace 7 grados, disculpen, hace 15 grados, 3 Y el cielo está anulado, hay 7 horas de diferencia, eso sí Hay 7 horas entre Perú y la ciudad eterna, Roma Y aquí en Roma son las 16.22 Hace nada más ni nada menos que 31 grados, 2 Y el cielo está despejado Y ahora la música Y llega Cris Faluzzi con el tema Caminante Y se lo dedicamos a Silvia Soledad Caballero Que es de Chimbote Pero que nos escucha desde el norte de Italia, desde Milán Entonces para vos Silvia, Cris Faluzzi y Caminantes ¡Dale! ¡Vamos! ¿Cómo me preguntas si sé por qué no? ¿Cómo no te acuerdas cuando apareció en un sueño? ¡Vamos! 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 Sinonis Agustar, agustar, star and ever Sinonis, car and ever Sinonis Agustar, agustar, star and ever Sinonis, car and ever Sinonis En Dialogando con Latinoamérica En Radio Roma Futura punto 8 Y después de haberme tomado un matecito Si no, la gola no funciona Era la música de Perú Era Crifalusi Con el tema Caminantes Y dice Saramago Caminantes somos Y por el camino andamos todos Tanto los sabios como los ignorantes Y otra frase que dice Con el tiempo aprenderás que hay diferencia Entre conocer el camino y andar por el camino ¡Gracias! 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 Y ahora vamos con... Y ahora vamos con... Coronavirus en Perú. La cifra. Contagiados, 285.000. Recuperados, 175.000. Muertos, 9.677. Ya que estamos, vamos a dar las cifras del país limítrofe de Bolivia, que tiene 32.125 contagiados, 8.928 recuperados, y 1071 son los muertos. A partir de hoy, primero de julio, en Perú, cuarentena focalizada. Recordamos que el 15 de marzo pasado, el presidente peruano, Martín Vizcarra, decretó el Estado de Emergencia Nacional a fin de mitigar el avance del coronavirus, el COVID-19. Y a partir de hoy, primero de julio, la cuarentena será focalizada y solo permanecerán en aislamiento obligatorio los residentes en siete regiones donde la pandemia está en crecimiento. Y estas siete regiones son Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Ante esto, el Ministerio de Salud ha establecido diversas medidas que se aplicarán a fin de evitar más casos de contagios y muertes por COVID-19. A través de la Dirección de Promoción de la Salud, el Ministerio de Salud impulsará las medidas sanitarias que fortalecerán las acciones de autocuidado y protección, como el uso de la mascarilla en espacios públicos, el distanciamiento físico de al menos un metro. Obviamente, también evitar todo tipo de aglomeraciones, además el lavado constante y correcto de las manos y una adecuada higiene para evitar la propagación del COVID-19. No, 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 no ¡Gracias!